La información que tengo por parte de la comunidad autónoma es que se abre en esta jornada de miércoles y efectivamente era una actuación muy necesaria porque llevamos ya tres meses con esta obra, ya saben que hubo un hundimiento, se han invertido cerca de 800.000 euros porque se ha mejorado también la zona del Mirador, se ha reforzado todo el firme porque era una carretera que tenía ya ciertas deficiencias y se ha aprovechado con esa actuación para mejorarla. Es la conexión más importante que tenemos con la zona oeste para conectar Cartagena con Isla Plana, la Zoía con Mazarrón y efectivamente se estaba anotando. Por esa carretera pasan cerca de 3.000 vehículos diarios, así que era importante que se abriese y yo creo que es también muy positivo que se abra antes de que comience la temporada fuerte de verano. Así que ojalá todas esas molestias que han tenido los vecinos y comerciantes de la zona se vean ya suplidas y se queden con un buen sabor de boca una vez que vean las mejoras que se han acometido y que hoy ya se puede recobrar la normalidad. ¡Gracias!